Amigos, como verán, estamos aquí con una voz que quizá ustedes ya conocen, pero no han visto la cara detrás de la voz. Aquí estamos con el buen Axel Vázquez, mejor conocido como la voz del Club América hoy en día. Axel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo muy gustoso de estar aquí platicando con todos ustedes, con todo tu auditorio. Así que vamos a darle. Antes que nada, ¿cómo describirías quién es Axel Vázquez? Pues Axel Vázquez es un apasionado del fútbol. Desde niño yo creo que todos nacemos con la inquietud o el sueño de ser futbolistas, porque nos encanta este deporte, pero por una u otra cosa pues no se puede seguir esa carrera. Entonces decidí estudiar para comentarista deportivo, estudié ciencias de la comunicación y después me especialicé como cronista deportivo en la Raúl del Campo. Entonces, en resumen te puedo decir que Axel Vázquez vive apasionadamente el fútbol y hoy que tengo la fortuna, el privilegio de ser la voz del equipo más grande de México, entonces es un sueño hecho realidad, que disfruto en cada momento y lo tomo con gran responsabilidad y sobre todo con tanta pasión como todos los aficionados. ¿Cómo asimilaste el reto? Porque como dices, eres la voz del Azteca y ya existe una historia previa, sin embargo esta es tu historia. ¿Cómo asimilaste el reto de ser la voz del club, a mi forma de ver, el más grande del país y de ser del estadio más mítico del país? Sí, pues es un gran reto y es la oportunidad de mi vida. Yo lo he catalogado así porque me he preparado. He estado en 10 años en los medios de comunicación, en diferentes medios, en diferentes ramos dentro del fútbol mexicano. Entonces yo siempre me he preparado para alguna oportunidad. Yo siempre quise narrar fútbol y yo por eso estaba cerca de los medios para, si se diera alguna oportunidad, estar listo y estar preparado. Entonces he hecho muchos castings a lo largo de mi carrera profesional. He tocado varias puertas, muchísimas puertas, pero uno no se debe de quedar con la primera puerta que te cierra. Entonces este reto que 10 años, justamente cuando cumplí 10 años de carrera profesional, llegó esta oportunidad que la estuve cacareando, picando piedra durante dos años en espera, haciendo pruebas, castings, entrevistas con el Club América, con el Estadio Azteca. Entonces cuando me dicen, ok, después de todo lo que revisamos ya previamente dos años, empecé a tocar la puerta en el Azteca en 2019 y en el 2021 necesitaban una voz para el próximo fin de semana. Entonces por estar ahí insistiendo y persistiendo dos años, pues me pusieron a prueba porque no era definitivo. Me dijeron vamos a seguir viendo a más locutores, pero bueno, necesitamos una voz y estás a prueba en lo que resta del torneo. Entonces yo llegué ahí en una jornada 17, América Rayados de Monterrey. Después Pumas nos elimina en cuartos de final y ahí se acabó mis dos partidos de prueba, digamos. Después dos partidos con la femenil y llegó enero y me dijeron, bueno, sí, la verdad, sí nos gustaste. Y pues te quedas, no te quedas como la voz de la América. Y yo asumo esta responsabilidad porque es un gran reto como locutor, como profesional, como aficionado del fútbol y de la América. Entonces sí, sí es un gran reto que estuve esperando durante 10 años, preparándome. Y hoy también me sigo preparando y sigo afinando muchas cosas para estar muchos años más siendo la voz de la América. Sí, no, como dices, es un reto muy, muy grande. Como, bueno, te quiero compartir una anécdota que yo mi primer partido, mi último partido antes de pandemia, fue la final contra Monterrey. Definitivamente ya no estaba obviamente la voz anterior de la Azteca. Y el partido que yo regresé a ir al estadio después de pandemia fue aquel partido que dices el América Pumas, en el que eliminaron al América. Y entonces ahí fue la primera vez que te escuché y escuché, si no me equivoco, ya desde ahí usabas esa icónica frase de gol de la América, como lo dices de una manera muy icónica. O sea, no lo quiero replicar porque no me va a salir evidentemente, pero aquí voy a poner un pequeño clip de... ¡Del América! ¿Cómo te sale? ¿Cómo lo haces? Gracias, gracias. Sí, pues fíjate que partido a partido he tratado de poner mi sello, mi estilo, todos me dicen y muchas personas comentan, ¿no? Que nunca superaré a Don Melquía de Sánchez Orozco y esa no es mi tarea, mi objetivo. Siempre será recordado y siempre será para mí la eterna voz del estadio Azteca, a Don Melquía de Sánchez Orozco en Paz Descanse. Y yo estoy haciendo mi camino, mi estilo, mi sello profesional y apasionado, ¿no? Entonces, cada partido he ido metiendo. Si no mal me equivoco, antes no se gritaba como tal gol en los estadios, la voz de los estadios no gritaba como tal el gol. Después empezaron a meter este juego de luces, la pirotecnia en las porterías. Entonces, yo he tratado de meter mi estilo gritando el gol. Después hay las frases arengando al equipo, tanto al inicio del primer tiempo, del segundo tiempo. Depende también del feeling, de la trayectoria del partido, porque si vamos perdiendo, pues ahí entra otra mecánica. Entonces, y también al cierre, ¿no? Entonces, he ido puliendo esos detalles y esas frases, como dices, que poco a poco a la gente le podrán gustar, no le podrán gustar, pero bueno, entonces, el estilo y el sello que yo le quiero poner y mientras el club no me diga lo contrario, pues yo siempre acatando lo que me dice el club, las reglas de tanto el Club América como el Estadio Azteca, y me han dado esa libertad, ¿no? Entonces, pues yo ahí sumando y viendo que hay gran parte de la afición que sí le gusta, entonces, pues ahí seguimos mejorando y puliendo cada vez más. Sí, no, como dices, yo la frase que más recuerdo es la de ¡Oh, y ganaron las poderosas y las águilas de la música! Esa frase la recuerdo, o sea, ya la escuchaba mucho porque yo era estudiante y ahorita que ya trabajo ya me doy el lujo de ir al estadio más seguido, pero esa frase la recuerdo más en la final del 2023, la de diciembre. ¡Hoy campeonaron nuestras poderosas águilas de la América! Sí, la famosa 14 que se nos había negado de dando 5 años sin ganar un título y después que estuvimos cerca contra Toluca que nos eliminaron ahí en semifinales y después Chivas y pues entonces ya cuando viene esta final pues obviamente fue una frase tanto profesional con toda la pasión de por fin conseguir el anhelado título. Por ejemplo, ¿cuál fue el partido en esta trayectoria como voz del Azteca y del América que más sufriste? Que estabas así con el corazón roto, por así decirlo. Sin duda, sin duda contra Toluca en la semifinal. Porque era una ilusión que por fin, después de que, bueno, ya llevaba un buen ratito ahí como voz del América, pero justo cuando entró había una mala época con Solar y este tema, entonces cuando por fin se estaba edificando ahí alguna ilusión y ya estábamos a nada el gol de Henry Martín que hizo explotar el estadio Azteca y luego nos lo anulan. Fue una tristeza total, una decepción de no poder consumar la gran final del fútbol mexicano porque se veía muy bien el plantel. Entonces sí, es el partido que más he sufrido, que más he lamentado en lo que llevo como voz del América. Más que el Chivas. Sí, totalmente, porque te digo, el de Toluca ya estábamos dentro, ya era el gol y pues como se dio el partido contra Chivas, pues ahí veías que íbamos abajo, ¿no? Entonces sin duda me creo con el de Toluca. Ok, porque por ejemplo, y ahora volteando la otra cara de la moneda, te tocaron tres finales, una femenil y dos, este, o sea, bueno, tres finales hablando en el sentido de que ahí se recibió el título y se levantó el título. Te tocaron tres finales de vuelta. ¿Cuál fue, por así decirlo, la que dirías que fue la especial, la que más disfrutaste? No tanto como profesional, sino como aficionado, como tuyo interior que dijo, wow, qué locura, ¿qué estoy viviendo? Pues sin duda América Tigre es la final del 17 de diciembre de 2023 porque nunca había visto un estadio azteca a reventar a todo a flor de piel, mucho americanista, totalmente, prácticamente todo el estadio era amarillo. Entonces sí fue estar viviendo ese sueño, el himno nacional mexicano, poder anunciarlo, estar viviendo una final del fútbol mexicano y siendo parte del club, porque ya fui a la final del 2013 como aficionado y se vive totalmente diferente, totalmente pasional, mojándonos todo el partido y ahora siendo parte de esta historia, pues sí, sin duda cuando se obtiene el título 14 me lo quedo como el partido más impresionante. Después viene la 15, viene la femenil, también se disfrutan, se viven a lo máximo, pero esa que fue mi primer escenario repleto, una final del fútbol mexicano, América Cruz Azul, digo América Tigres, perdón, y entonces era muy significativa y muy especial para mí. Sí, no, porque fue una locura, como dices, ya venía una hambre, por así decirlo, americanista de 5 años de sequía, y te tocó vivir ese momento top en el que empezó, por así decirlo, una época, pues sí, gloriosa de la América, de dos lideratos, y tú ser esa icónica a vos, tú saber que en un futuro a tu hija le vas a decir, esa voz soy yo. Sí, sí, ella lo disfruta ahorita que está chiquita, ella cada vez que vea un niño vestido de la América me dice, mira papá, y le encanta ir al estadio, le encanta escucharme, escucharme en la televisión al fondo, entonces sí, no, y yo feliz de la vida ser parte de esta época dorada que está construyendo la América, dos títulos de liga, después el campeón de campeones, la supercopa, y lo que viene, ¿no? Entonces yo sí privilegiado y agradecido de estar viviendo esta época dorada, y ojalá se consuman muchos títulos más para ser parte de esta gran, gran historia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo fue aquel debut de, pues sí que dices, de la apertura de 2021? ¿Cómo fue esa emoción? O sea, ¿qué sentiste? Sí, fíjate que yo siempre he sufrido de muchos nervios a lo largo de mi, te digo, he hecho varios castings, estuve participando en el draft de voces de aquel 2011 cuando ganó Andrés Baca, concursé con él, y siempre que venía un casting, un concurso, alguna prueba, siempre mis nervios y emoción me traicionaban, y no tenía, esos nervios hacían que no me saliera el oxígeno, no sé, se me iba el aire, entonces no podía hacer un buen casting, porque sin aire, pues no tienes buena voz, entonces sufría mucho de eso. Cuando se me presenta esta oportunidad de hacer una prueba de audio en el Estadio Azteca, pues dije, me va a volver a pasar lo que siempre ha sucedido, y totalmente sucedió lo contrario, me acubijó, siento que fue la preparación, esta experiencia de 10 años, de estar tocando puertas y que se me cerraran, hizo que me fortaleciera de tal forma a que cuando se me presentó esta oportunidad dorada, pues sí había nervios, había emoción, pero no se me fue el aire, entonces pude hacer una muy buena prueba de audio, prueba de voz en el estadio, y gracias a eso pude estar en este debut, soñado para mí, lo guardo ahí en mi corazón, este América Rayados, porque fíjate que ahí uno se da cuenta, ¿no?, de todos los 20 que te caen por ser disciplinado, preparado, y aparte sabiendo el contexto, ¿no?, porque yo nunca quise o aspiraba a hacer la voz de un estadio, porque para mí Don Melquiades y Sánchez Orozco era eterno, pero el ir muchas veces al estadio, pues te das cuenta que habla la bienvenida, los cambios, las tarjetas, los comerciales, entonces ya tienes un contexto previo, aunque no te dediques a esto, entonces cuando me dicen, vas tú, y yo estuve solo en la academia, en el primer partido, como si tuviera 20 años haciéndolo, entonces sí fue mucho de mi preparación de color de piel, entonces, gracias a Dios, lo hice perfecto, sí fui estilizando la información, porque obviamente no estás acostumbrado a manejar una lista, a decirlo en vivo, las tarjetas, los cambios, he ido perfeccionando ese tema, pero sí, me cayeron muchos veintes de toda la preparación de estar enfocado en lo que yo quiero, y pues sí, este primer partido fue brutal, lleno de emociones, choque de pasión con profesión, viviendo el fútbol al máximo, entonces sí, fue muy especial, me sentí muy honrado, emocionado, nervioso, pero muy feliz. Sí, porque hasta eso te tocó, un partido complicado, si no me equivoco, si no mal recuerdo, venían de perder la final de CONCACAF, en la tres semanas, y inmediatamente ese fin de semana les tocó rayados. Sí, 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 y fue un 0-0, grité ahí el primer gol, anulado por parte de Roger Martínez, entonces ahí fue como aprender la experiencia de gritar un gol, y luego que fue anulado, sí, 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 fue un choque, y te digo, no estaba tan bien en la América, entonces primero la afición pues me daba con todo, ¿no?, porque sabemos que el americanismo es muy exigente, y pues en esa época no le iba bien a la América, entonces me tocaba también recibir críticas. Las pedradas también. En redes sociales, y afortunadamente conforme pasa el tiempo en esta época dorada del club, pues ya el aficionado pues se va olvidando de uno, lo va dejando fluir, trabajar, y pues a la par se va mezclando esta pasión y esta profesión, entonces ya, te digo, cada vez hay más afición que sí le gusta este estilo que estoy proponiendo, entonces pues mejor cada día. Sí, no, y como dices, por ejemplo, o sea, mi generación, por así decirlo, que te gusta, yo soy de 98, 99, pues estamos acostumbrados a mitad anterior, mitad de dos mil quedes, y mitad nos estamos acostumbrando a ti, sin embargo ahorita para las generaciones venideras ya vas a ser el referente tú, y como dices, tú vas a construir tu historia, y va a ser aparte, y ha sido hecho a base de constancia y esfuerzo, porque por ejemplo, ¿cómo ha sido Axel Vázquez desde que era estudiante, y dijo, este es mi objetivo, hasta lo que está viviendo hoy en día? Pues yo siempre tuve claro que me quería dedicar a los medios de comunicación, siempre tuve clara la meta de ser comentarista deportivo, de dedicarme a los deportes, a pesar de que sabía que no tendría para el resto de mi vida fines de semana libres, días festivos y demás, y siento que muchos estudiantes, pues se topan, ¿no? Ya después cuando salen al campo laboral, y dicen, no, pues es que prefiero ir a una reunión, a una fiesta, hacer un viaje, entonces por eso van claudicando en el camino, yo siempre tuve claro este tema, de sacrificar estas reuniones, fiestas familiares y demás, porque yo tenía claro mi sueño, y ahora que hago mi calendario conforme a los Juegos de la América, yo sin ningún pesar, la verdad es que lo disfruto demasiado, mis vacaciones ya nada más las checo cuando uno juega en América en recesos, y yo, es mi vida, ¿no? Mi vida la transformo al entorno en el que estoy viviendo, y pues ahora quiero ser la voz del Club América en el Estadio Azteca por muchos años, quiero ser una voz reconocida a nivel nacional, trabajar con varias marcas, y eso es lo que me veo como meta ahora que estoy trabajando aquí. Sí, porque se viene ya la remodelación del icónico Estadio Azteca, y pues esperemos ahí verte en el partido del Mundial 2026, por ejemplo, no sé si te tocó ser la voz cuando fue el México-Honduras, o no, eso sí, no recuerdo. No, fíjate que cuando fallece Don Milquiades, hicieron un cambio en la administración, antes de Don Milquiades era la voz del Azteca para cualquier evento, conciertos, cualquier partido, sea el local que sea, pero cuando pasa esto, pues Cruz Azul tomó su administración, América su voz, y la selección otra voz, entonces ahorita digamos que hay tres administraciones dentro del Azteca, que con la remodelación no sé si cambia este tema, y no es un hecho, ¿no?, que ya sea la voz para el Mundial, es una puerta que estoy tocando, es una meta que también tengo profesional, de poder ser la voz del tercer Mundial en México, imagínate, cualquier niño quiere estar en un Mundial, y siendo la voz de este estadio emblemático, entonces yo quiero ser la voz de este Mundial, hay que prepararse, hay que tocar puertas, hay que ver la manera de poder estar ahí, y ojalá, ojalá que en 2026 podamos colarnos en la inauguración. Y no, como dices, has tocado, pues has tocado muchas puertas, primero, si no me equivoco, en una entrevista que vi tú ya, empezaste como practicante, literalmente de gratis, que en el medio de la comunicación a veces trabajamos de gratis, o trabajas de gratis, empezaste con Canal 11, si no me equivoco. Sí, en Canal 11 empecé mi servicio social, que prácticamente no te pagaban nada, nada más era para liberar tu trámite de la universidad, no pude quedarme ahí por las vacantes, después brinqué a la afición de Milenio, ahí me empezaron a dar una ayuda económica, que era de 700 pesos al mes, sabes que con 700 pesos al mes no haces absolutamente nada, pero este sueño, esta pasión, y sobre todo el apoyo de mis padres, que sin el apoyo de mi familia, no pudiera estar aquí sentado contigo, porque muchas veces hay que sacrificar tus sueños, porque hay que comer, ¿no? Entonces, sí, el alianzo de mi familia ha sido fundamental, que por eso he logrado estar aquí, y me han apoyado siempre, ¿no? Porque en varios momentos de mi carrera, he sacrificado el salario para regresar a los medios, estuve en la Federación Mexicana de Fútbol, como gerente de prensa y difusión de la segunda división, y justo en ese momento me casé, tuve una hija, y entonces estuve un año ahí, pero me di cuenta que no era lo que, o sea, sí me encanta el fútbol, me trataban como Dios en cada plaza que iba de la segunda división, pero no me gustaba el tema del pantalón largo, del directivo, de la oficina, yo quería regresar a los medios, entonces ahí sacrifiqué para regresar, pude contactar a Francisco Javier González, me dio una entrevista en TDN, y cuando me dicen sí te quedas, pero con menos de la mitad de lo que ganaba ya en Federación, entonces sí fue complicado decir, híjole, pues hablar con mi familia, y que me dieran el respaldo total de seguir mis sueños, pero sí es difícil, porque tú tienes que tomar la decisión de decir, ok, y si no pasa, y si no cumples tus expectativas, tus objetivos, vas a tirar lo que ya has hecho, entonces es ir tras el objetivo, con la certeza de que lo vas a lograr, siempre la actitud y la confianza en uno mismo, siempre te ayuda a seguir adelante, adelante hasta que lo consigues. Y no, como dices constancia, 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 constancia. Pero por ejemplo, ahora, bueno, retomando lo de la América, el que te toque interactuar con jugadores, estar tan cerca de cosas que, por ejemplo, de este lado, lo vemos como de, wow, qué increíble, cómo, también para ti te ha sido de, qué estoy pasando, qué está, cómo está todo ese show, o sea, cómo lo asimilaste, cómo lo aprendiste a vivir tú, cómo dijiste, esto es real, qué locura, esto es real. Fíjate que yo no entiendo, o no quiero que llegue ese momento de, de ya ver lo normal, porque hay gente que, como dices, ¿no? Ya se dedica a esto, y ya ver a alguien, ya no le, le causa sorpresa, asombro, emoción, yo no quiero que llegue ese momento, porque, yo desde que, desde, desde niño, me encantan las fotos, yo tengo una colección ahí, con fotos de famosos, sea quien sea, sea del equipo que sea, actor, comediante, futbolista, cantante, tengo fotos, muchísimas fotos, entonces, siempre me ha, emocionado ver a un famoso, y le pido foto, y hasta el momento, lo sigo haciendo, entonces, imagínate ahora, vivir, el día a día, ver a los jugadores, poder viajar con ellos, hospedarme en el mismo hotel, verlos pasar, comer con ellos, en las concentraciones, cuando me han invitado ahora, a los partidos de, de Estados Unidos, es, es algo que, que disfruto, pero sigo anonadado, sigo sorprendido, de estar viviendo, lo que estoy viviendo, agradecido totalmente, con toda humildad, y respeto, sobre todo, ya no, obviamente hay que separar, ese fanatismo, con lo profesional, porque no te puedes, no puedes estar comiendo, y pedirle ahí una foto, al lado, ya tienes que buscar, los momentos adecuados, ya no te puedes ver, tan fanático, porque ya eres parte, del club, de la directiva, de los jugadores, pero yo sigo asombrado, viviendo, y disfrutando, poder viajar, con ellos, es un sueño hecho realidad, que disfruto al máximo, y te digo, espero que no llegue ese momento, que diga, que ya no me cause la emoción, yo creo que no va a pasar, pero pues, ojalá que no llegue ese momento, porque, como te digo, conozco a mucha gente, que, sí, pasan ya 30, 40 años, y ya no te asombra, pero lo disfruto al máximo, como dices, el fanático, me pide muchos, así como, saludos, y que me regale la playera Quiñones, o Eugenio Martín, y yo por dentro, pues, que me la regale a mí, ¿no? Entonces, este, sí son temas de separar, ¿no? lo profesional, con el fanático, y he aprendido a moldear todo eso. No, pues, por algo ya estás por cumplir ya 3 años en el club, ya está, eres la voz ya para referentes, incluso de las personas que van a la League Squad, las poderosas águilas, en el otro lado. Sí, totalmente allá en Estados Unidos, y sí, y la gran ventaja de las redes sociales, que nos han ayudado a darle rostro, y más como poder, a nuestro trabajo, porque antes, pues, ¿quién iba a saber quién era Don Melquiades, ¿no? Y ahora que tenemos las herramientas de las redes sociales, ahora, como dices, las generaciones que vienen, ya muchos niños de 10, 15 años, ya me ubican como de TikTok, ¿no? La voz del Estadio Azteca, y cada vez gente que no vivió la etapa anterior del estadio, con Don Melquiades Sánchez Orozco, ahora ya me están ubicando, y ya estoy teniendo mayor posicionamiento en este tema. Y retomando, bueno, más bien, y como el mini Axel, ¿cómo surgió ese amor? O sea, evidentemente eres fan al fútbol, pero, ¿cómo surgió ese amor al Club América? Pues fíjate que yo vivía en Chihuahua de niño, nací aquí en la Ciudad de México, después del trabajo de mi papá, nos mandaron seis años a Chihuahua, entonces viajábamos mucho a la Ciudad de México, allá no es tan posicionado el fútbol en el norte, pero yo siempre que venía acá con mis primos, jugábamos fútbol y demás, entonces en una de esas, en el aeropuerto de la Ciudad de México, vi a todo el plantel de la América, de Leo Benhacker, Calucha, Zagre, Cuauhtémoc, Del Olmo, Las de los 90's, entonces ahí, verlos ahí físicamente, que no tengo fotos, porque mis papás no eran tanto de cargar cámara, en ese momento, pues imagínate, estoy hablando como del, 90, 94, 93, entonces, pues no tengo ese recuerdo, tal cual en físico, pero ahí, ahí me enamoré de, más de, del deporte, del fútbol, de la América, entonces ya cuando venía acá a la Ciudad de México, pues, acá es totalmente futbolero, y toda la familia materna es de la América, y, pues ahí creció este, este amor, y después mi primera vez en el Estadio Azteca, pues me enamoré, ¿no?, del Estadio Azteca, aquel 98, fui por primera vez a un partido de Necaxa Tigres, porque te digo que veníamos de vacaciones, entonces, ¿qué hay? Mi papá nos llevaba, y, pues, ¿qué hay de partido? Pues Necaxa Tigres, ¿no? entonces fue impresionante escuchar aquella voz retumbando en las bocinas del Azteca, y me enamoré por completo del fútbol, de los estadios, de ir a disfrutar un partido de fútbol, y es así como nació mi cariño y mi amor por el América y por el fútbol. ¿Algunos otros deportes que te gustan además del fútbol? Pues me gusta el béisbol, ver el béisbol, jugarlo también, y te podría decir que esos son mis dos deportes favoritos, cuando estudio cronismo deportivo, pues me, tienes que empaparte de todo, ¿no?, de tenis, básquetbol, boxeo, toros, y demás, entonces, pero sí, los que te puedo decir favoritos, fútbol y béisbol. Y para finalizar, ¿qué sigue para Axel? Pues ahorita sigue siendo, disfrutando, ser voz del América y del Estado de Azteca por muchos años más, quiero durar muchísimos años más que Don Melquía de Sánchez Orozco, y ser una voz reconocida a nivel nacional, a mediano y corto plazo, y después obviamente internacional, y trabajar con varias marcas, y vivir y trabajar con la voz. Un verdad, un gran placer, un gusto, para quien no lo sepa, antes de finalizar la entrevista, yo me encontré a Axel Orozco, me lo encontré justamente en el primer partido, ya esta temporada, en el estadio, justo en las escaleras, si no me equivoco. ¿Le va a poner la foto? Sí, aquí le va a poner la foto, y fue chistoso porque, como si nada, subiendo las escaleras, le digo, oye, ¿eres la voz de la América? Y me dice, sí, ¿me puedo tomar una foto? Sí. Y todavía era muy amable, me dijo, me etiquetas, eso jamás se me va a olvidar, o sea, jamás se me va a olvidar ese detalle. Qué padre, qué padres palabras también, y esos recuerdos, también yo me los llevo siempre en el corazón, poder convivir con la gente, porque te digo, para mí es un sueño pedir fotos, entonces era un objetivo, a largo plazo, decir, ojalá a mí me lleguen a pedir fotos, entonces yo disfruto esto, yo en verdad lo disfruto, lo aprecio, y lo reconozco, y también me los llevo en el corazón siempre, y es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no?, el reconocimiento, y poder saludar a la afición, en este caso platicar contigo, en verdad muchas gracias por el espacio, yo siempre estaré disponible para cualquier espacio, para cualquier oportunidad, y cualquier entrevista, y también invitarlos a que vayan a mis redes sociales, como La Voz, Axel Vázquez, y ahí estoy pendiente de todos los comentarios, y síganlo en YouTube, porque tiene canal de YouTube también, y sobre cosas muy chidas, acompáñenme como La Voz de la América, acá, en el campeón de la América de Trasbambalinas, cómo él vive, y cómo se prepara para cada partido también, ahí los espero también, suscríbanse, gracias, muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Chau.